me olvidaba he leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz de utal si echaría un vistazo gracias doc gente como estáis esta parte no tenemos que saltar porque había demasiado problema os digo dentro de poco si llegamos a 50 suscriptores ahora sorteo no puedo ver si todavía lo que es pero bueno para eso tenéis que suscribir y pronto sabréis seguidme en instagram como valvioficial en twitter también soy valvioficial y denle me gusta al vídeo 20 20 me gusta vamos a ver lo que es esto una interfaz directa con los ganglios basales interesante pero arriesgado no sé doc necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido genial no te preocupes por los riesgos lo resolveremos pues no pero sigue igual está muy enfermo a este paso a perder el control de sus habilidades motoras en un año y si no tenemos cuidado el implante intracranial podría empeorar las cosas incluso alterar su personalidad tenemos que continuar con cuidado el día de poner fe y todo eso es lo que le pasó a los alterados un personal y su personalidad perdón continuamos por aquí al que es esto el sorteo de suscriptores vale vale se supone que ya está parece que si no vamos a ver yo me voy esto doc lo siento mi tía me ha escrito no te preocupes peter estaba pensando en tomarme un descanso en cuanto compruebe los datos de telemetría gracias volveré en unas horas que es esto doc jamás había visto este material y si te dijera que es para soltar proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos interesante a doc le encantan estas cosas las usábamos en el máster para manipular isotopos radioactivos dice que verlos le hace ser humilde pues mira un pensamiento bonito bueno ahora de marcharse buscándola por ti estaba atrás mía yo me continuamos a ver vamos a ir a la casa de tía mei no tía mei no sé mucho de esta zona debería buscar más torres para activarlas no sé si eso era la bandera LGTB con tanto color pero bueno bueno está bien que haga no sé si o menos hola mei no me lo digas si llegas tarde no, en realidad ya voy de camino ¿sabes algo de Miles? no, pero su madre dijo que tenía así que bien, llegaré pronto adiós a ver si hay un suscriptor mío que sea gay o sea homosexual no se lo tomen mal no dije eso, dije eso refiriéndome a la fiesta del orgullo gay y cosas así voy primero a la fiesta atraco hacia el guía de hecho es entre los demonios casi casi del clima y hay un en general de generaciones y todos los de generaciones o 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 es ahí enfrente así que no me ha llevado mucho la misión y voy a traeros dos misiones en una por compensación de que no pude subir el otro vídeo pero vamos a ir se se carga ya que leches haces aquí lo de Mikes hola ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Oh, patadita, ¿eh? Pero tú fuera Tú vas a dormir también Vas a dormir Eso no me parece ni un parme de vida Bueno, tú ya estás fuera de combate, pues entonces, nada Ya estamos ¿Estás bien? Eres Spiderman Eres el asombroso Spiderman Eres el espectacular Spiderman Ni un par de adjetivos más que le gustan a Jameson Miral, has sido valiente Pero la próxima, deja a los profesionales, ¿vale? Vale, pero, ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... Oh, ¿cómo tú peleas con Reno en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso... Buen ejemplo Si el otro es más grande, tú sé más rápido Vale Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga, guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Espacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Bum Sí, sí, eso, justo, sí Guau Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale En la mandíbula, ¿vale? Joder Perdón No, no No, estoy bien Tú sigue así Y te... Irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema Ahora soy él Soy Miles Morales Y tengo que ir Con la hermana de la May ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría a tarde Guay Chao Buf El listo ya está Fuera de madre Esto me va a pasar Sin problema Lo que nos vamos a hacer Es por lo siguiente Voy a tardar la vida Si ese de no vigilara Podría saltar la valla Conoce a alguien Llamado Martin Lee Vaya Ha estado chupado ¿Lo han visto? Es increíble En sistemas de Sable Haganaguas Igual envío Un chivatazo anónimo No me acercaré a ellos Tampoco nos falta a ellos Uff Se viene el primero Se viene el primero Grita sea Vaya Vaya Se ve que te va a esperar un poco Vaya Mientras que me vas a matar una vez Bueno, mi gente sí Se ve que tenemos que esperar un poquito Pero vamos a ver si esto ya es suficiente No No me acercaré a ellos A esperar un poquito Vamos a ver ahora Vale A este hombre Claro Claro Es que eso fue lo que me falló Lo que pasa es que si no me ve uno Me ve el otro Me voy caminando tan tranquilamente Ya me veo ese Es que es imposible, hombre Que sirena tengo que hackear Vale Aplicación No me falles ahora Tal vez pueda activar esa sirena Un par de ellas Que sirena Antes no No me gustaba tanto ¿Esto es más raro? Ah, ¿será eso? No Esto de aquí, claro Ya, ya está Ya, ya está Por la puerta de la derecha Por la puerta de la derecha El andamio Vamos a ver Como me va a costar ahora Tranquilidad Tengo que distraerlo Quizá debería dejarte ir sin más Esto es lo que pasa Cuando intentes mentirme Ahora mandamos en esta ciudad Levanta Vale Vas a ser sincero conmigo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo puedo hackear Vale, sin problema ¿Qué tensión? Oh, hola mamá Hola cielo ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale Ya a casa Maíz No tienes por qué trabajar en el albergue ¿Lo sabes? Dijiste que sí No ¿Te di a elegir? Sí Y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay cielo Te quiero mucho Saldremos Adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa De que aún la salida delante es una X Pero que vamos Que me acabo de desviar todo el camino Vamos a poner el tío Ahora con el maíz me distraigo Sigue respirando Volveré enseguida Hola Pete Perdona por llegar tarde No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? Y olvida al señor Rhodes Me sorprende De que no reconozca a su Café Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatórica Ya sabes, un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí cabe Muy buena chaval Qué cacharro Chatarra inútil Este trastorno va a irnos Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti Sé cómo arreglarlo así Solo hay que darle unos porrazos para que vayas O podría ajustar el cable coacción Los viejos estos De acuerdo Vale Como quieras Señor Vistillo Adelante Prueba tú La vieja escuela No dejan de sucederse los homenajes en honor a la gente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos Oye novato, estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, soy de clara Gracias Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Yo soy el señor mayor ese Más grande que él Oye, May Tengo que irme, pero te traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de ver Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Hay que seguir más gente con la gente Hay que seguir más gente con la gente Creo que podré mejorar un poco su rendimiento Hay que seguir más gente con la gente Porque nunca se sabe en uno Las desgracias que lleva en Sigma Bueno Vamos a la siguiente misión Que aunque yo creo que ya se ha llevado algo más largo Porque he fallado un par de veces Pero bueno, es lo que hay A ver si se queda esto Vale, vámonos Completado Hay muchos cambios en la historia del juego este Eh, Yuri Voy a Boberi Para asegurarme de que Michael Llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable ha dejado claro Que no eres bienvenido Ya, bueno Dijera Dispararme La verdad Es posible Vale Estaré en el barrio por si acaso Pero no me acercaré demasiado Esto es Boberi Pero ¿Y el Dr. Michaels? Buah Se viene Creo que aquí es el primer enfrentamiento de él y chicos Contra Spiderman O sea, contra mí Contra mí ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR27 No No Da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores Por estar al mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Esto es el barrio chino Está innatado Por aquí el Dr. Michaels Se los puso al brazo Para no se lo quite nadie Pero se le pudieran Le pudieran puso al brazo O sea, el manto ¿Qué coño es eso? Yo Este Monster Truck No me acordaba No me acordaba Eso tiempo que no jugaba Todo esto Y llevaba poco tiempo lanzado ¡Suscríbete! Quieren el aliento del diablo para coger y hacer un contaminante. Ya se ve. ¡Jury! Voy tras Martin Lee. Creo que tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. No tengo que parar esa camión. O tanque, o lo que sea. ¡Buf! Ya me cansé de tantas tonterías. ¡Fuera! ¡Tenemos actualización para usar fuerza letal! ¡No habrá más perritos! ¡Hala, ala! ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Todas las unidades! ¡Fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando a misiles de repente? ¡Suscríbete! ¡Respíjate! ¡Fantáquense siguiendo la operación! ¡Lo siento! ¡Pero no me mola la operación! ¡Misiles en Manhattan! ¡Vale! ¡Ya he acabado con los de aquí! No sé si se suba a alguno modo de aquí. ¡No! ¡Por no te veo! ¡No hay que eliminar a los de los hueveterrenos antes de ir afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Deprisa! ¡Me he quedado con vuestro jefe! ¡No disparéis! ¡No! ¡Objetivo perdido! ¡Recuperarlos! ¡Bien! ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡El farsa Macías! ¡Perdón! ¡Entrada de vida! ¡Qué lento! ¡Líquido de freno! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a alguien? ¡Estoy en ello! ¡Derector me dijo! ¡Ay, cuay! ¡Yo no soy un docis! ¡Yo me encargo! ¡Baja! ¡Alguien está queriendo llevarlos a mundo! ¡Dando en la nueva perspectiva! ¡A la vez lo ha dicho! ¡A la vez lo ha dicho! ¡No yo! que has dicho para ser sinceros confiaba en traer mis habilidades me dan ciertas notas de persuasión he estado observando te esperé en el ayuntamiento pero no apretiste dónde estabas en tu mente o sea en mi mente está por aquí no por aquí no porque aquí solo veo pero lo di cuanto a la actividad cuando en verdad se dio al final no sirvió de nada y dónde estaba normal entonces sabía lo que iba a pasar y unió es un cáncer encubierto para esta debe ser estirpado sin dejar rastro de su corrupción si tú lo dices este ya está contratado por los dos cavios ponte la máscara, únete a nosotros no, man, ya gracias de un modo u otro, te unirás a mí no, no me voy a meterse la verdad todas esas almas las víctimas inofentes que no pudiste salvar Martin, esas muertes pesan sobre ti puedes parar a Oswald tienes la fuerza pero puedo darte la voluntad uff, ese fuego quema de verdad eso es verdad maldita sea ¿te entiendes a Oswald? mientras mire centrado en tu pedestal esto no es real muéstrate tu auténtico poder quieres saberlo buah a ver esto ah, y encima tengo que ir a por aquí ahora buah esto se me puede dañar si, yo creo que no las sombras me obedecen y yo les concederé poder la máscara querido no se abandonaré a la oscuridad Martin te doblegaré te dejaré en muertos de cerebrano ¿puedes volver a la luz? no si bueno aquí vuelvemos a la normalidad chicos aquí vas para avanzar me voy a comer el tomón se jodería rondo por el pobre hombre no está menos tampoco ah, sí me escapó roca ¿tiene el suero? no di discoya menudo superhéroe te crees un salvador pero solo empeoras las cosas es culpa tuya ¿culpa mía? tú tenías que protegerlo ¿de verdad necesitas dos? basta tenemos que informar al señor Oswald me voy con ella se conviene una buena leye bueno hasta aquí el vídeo de hoy os dejaré una etiquetita por aquí recomendando su antevídeo son Lehr la 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 Gracias por ver el video.